Aunque el nuevo manga de Minato sale hasta el día 17, los spoilers ya salieron. En este video te contaré de qué trata el nuevo manga del cuarto Hokage. El manga se titula Un Torbellino en el Remolino y comienza directamente en la Tercera Guerra Ninja. En la primera página el equipo Jiraiya se enfrenta a los contenedores del 4 y 5 colas. Al ver que están creando dos Bijudamas, Minato entra en pánico y prepara el Hiraishin para escapar. A ver, en esta imagen hay que resaltar un par de cosas. Estos dojin yuriki son Han y Roshi. Son de la aldea de la roca y al parecer tienen el control de su bestia con cola. En el caso del 4 colas, desde el tercer libro de datos se afirmó de que Roshi logró dominar a su Biju tras un largo viaje de entrenamiento que duró 40 años. Ojo, Roshi y Son Goku no son amigos ya que Roshi tomó el control por la fuerza. Algo que no me cuadra aquí es que en este manga de Minato, Roshi se ve muy joven para los años que debería tener en esa época. Se ve de 30 y debería tener unos 40. Lo que sí es una sorpresa es que el Jin Yuriki del 5 colas pudiera controlar el poder de su Biju. Otra cosa interesante es que tanto Roshi como Han están usando un modo chakra similar al que Naruto y Kurama usaban. Otra cosa interesante de esta página es que sale el equipo Jiraiya, así es salen los compañeros de Minato. Con esta imagen se desmienten todas esas teorías de que el niño era Teuchi y la chica era Mikoto o una Konoichi del clan Hyuga. Si se preguntan por qué Jiraiya porta un chaleco diferente a sus estudiantes, pues es por nostalgia ya que ese era el chaleco que usó en el segundo conflicto Shinobi. Desafortunadamente estas escenas de la batalla del equipo Jiraiya contra dos contenedores solo duran dos páginas. Luego de escapar y ver cómo se crea una Biju Dama, Minato comienza a desarrollar el Rasengana escondida sin decirle a nadie. Solo le dijo a Jiraiya, estando en la aldea Kushina lo confronta y le pregunta si le está escondiendo un nuevo Jutsu. Al verla enojada Minato sale corriendo. Aquí aclaro que Kushina en ese momento estaba pasando por una mala situación, ya que la tenían encerrada en la aldea mientras todos sus amigos luchaban en la tercera guerra. Ella se sentía impotente al no poder ayudarlos. Miren cuando hay conflictos, las aldeas generalmente sueltan a sus contenedores en el campo de batalla. Sin embargo los de la hoja no permitieron que Kushina participara, ya que era inestable y no podía controlar al 9 Colas. Sí, a diferencia de lo que muchos creíamos, Kushina tuvo problemas para mantener al Kyuubi bajo control. De hecho a cada rato Kushina soñaba que la bestia se apoderaba de ella, como estaba pasando por un mal momento. Miembros de Ámbula acompañaban a todos lados para vigilar que el Kyuubi no se saliera de control. Cansada de ello, usó las cadenas de chakra y los sometió. Mientras Kushina camina por la calle, recordó su encuentro con Mito cuando llegó a la aldea de Konoha. En ese encuentro fueron a una torre secreta. En esa torre había dos miembros del clan Uzumaki. Para nuestra mala suerte salen de espaldas y no podemos ver sus rostros. En ese momento, Mito estaba conviviendo con Kushina para darle ánimos y prepararle emocionalmente, ya que recibiría al 9 Colas. En otra escena, Minato está desarrollando el Rasengan bajo supervisión de Jiraiya. Al ver que su joven estudiante está cansado, el Sani le lleva un helado. Así es, es la misma paleta que le dio a Naruto en su último encuentro. Aquí aclaro que a Minato le tomó 3 años crear el Rasengan desde la batalla que tuvo contra los Dojin Yurikis. Esto significa que la tercera guerra duró más de 3 años. Y esto tiene lógica ya que en los libros de datos se afirma que aunque Konoha no enviaba a Genins a luchar en los conflictos, tuvo que hacerlo en este porque se estaba quedando sin Shinobis. Regresando a la realidad, Kushina llega donde Minato estaba entrenando y lo sorprende. En esta escena, el rubio le dice que están en tiempos difíciles y que no quiere perderla. Justo en ese momento romántico, Kurama se apodera de Kushina y ataca a Minato con una cola de chakra, dejándole una gran marca en el pecho. Como todo sucedió tan rápido, Minato no tuvo tiempo de esquivar el ataque. Dentro de Kushina vemos como el sello que retiene al 9 Colas se está debilitando. Queriendo aprovechar esto, el Kyuubi ataca a Kushina para tomar el control definitivamente. Para su sorpresa, su movimiento se detiene porque Minato apretó el sello desde afuera. Aún estando en muy malas condiciones, Minato no soltó a Kushina. Al ver cómo Minato arriesgaba todo por ella, Kushina volvió a recordar su encuentro con Mito. En esa escena, las dos subieron a una gran Toru Uzumaki y contemplaron el paisaje de la aldea y el monumento Hokage. Akimito sonríe ampliamente al ver el rostro de Hashirama. Gracias a ese flashback, Kushina ganó fuerzas y comenzó a luchar contra el Kyuubi en su interior. Tratando de someterlo, creó numerosas cadenas de chakra. Para su mala suerte no fue suficiente, pues aún con cadenas, el Kyuubi fue capaz de crear una Bijudama. Como ya había pasado mucho tiempo, Kushina liberó siete colas y atacó a Minato, atravesándolo con un brazo. Aún estando en pésimas condiciones, Minato no se rindió y apretó el sello de Kushina aún más sin soltarla ni un solo momento. Al igual que Sasuke lo hizo con Naruto, Minato pudo entrar en el subconsciente de Kushina para ayudarla a luchar contra el Kyuubi. Con un rasengan, Minato chocó contra la Bijudama. Tras un gran estruendo, Minato se levantó en el hospital sin saber qué pedo. Al despertar, Kushina lo abrazó fuertemente. En la habitación estaban Tsunade y Jiraya. Después de ser dado de alta, Kushina le preguntó si ese jutsu que usó contra el Kyuubi era la técnica en la que había estado trabajando. Minato le dice que sí, pero que todavía no tiene un nombre y que no se le ocurre nada. Kushina aprovecha el momento y le dice que la técnica se llamará rasengan. El manga termina con Minato y Kushina en la misma torre a donde la llevó Mito. Miren, la escena donde Minato contrarresta a la Bijudama es muy bonita, pero no tiene mucha lógica porque aunque el rasengan sea un jutsu de alto nivel, no está a la altura de una Bijudama. Además, recordemos que las personas que entran en la mente de otras personas son más débiles. Por ejemplo, cuando Killer B entró en el subconsciente de Naruto para ayudarlo a luchar contra Kurama, afirmó que era mucho más débil que en la vida real y que no podía hacer mucho. Como dato de Pilon, menciono que en el cuarto libro de datos, Kishimoto afirmó que Kushina jamás tuvo problemas para controlar al 9 colas, pero pues en este manga cambiaron los hechos. Ahora voy a leer lo que Kishimoto escribió sobre Roshi y Han, que son los contenedores que lucharon contra el equipo Minato en la Tercera Guerra. De Roshi escribió lo siguiente, le dio la espalda a su aldea para conseguir este jutsu. Desde muy temprana edad, Roshi se convirtió en el contenedor del 4 colas. Tras un largo viaje de entrenamiento de 40 años, logró someter a su bestia y consiguió el elemento lava. Con este entrenamiento, Roshi aumentó considerablemente su poder. Incluso Kisame dijo que tuvo muchos problemas para derrotar a Roshi a pesar de que era un anciano. Y esto fue lo que escribió sobre el 5 colas que es Han, un contenedor de la aldea de la roca que carga consigo una armadura de fierro para usar el poder de su bestia. Usando el elemento vapor, potencializa su ya de por sí poderosa fuerza física. Se hizo famoso en el mundo ninja y era conocido como el ninja vapor. Participó activamente en los grandes conflictos shinobis. Recuerden que el manga sale de manera oficial hasta el día 17. Así que ese día vayan a ver el manga en la aplicación y en la página oficial de Manga Plus para apoyar el material. Si tenemos suerte, este manga podría ser animado en uno de los capítulos especiales que Naruto tendrá en el mes de septiembre. Recuerden que en el transcurso de septiembre sacarán 4 episodios nuevos sobre Naruto. Se rumora que uno de estos capítulos será la animación del manga de Minato. Y que otro hablará sobre la vida de Sakumo Hatake. Si el video les ha gustado me ayudan mucho dejando un me gusta o un comentario. Hasta luego.